Si hablamos de emprendimientos, es como un mundo de fantasía, ¿no? Y uno a veces se imagina, ah, mira, puedo estar pensando en Disneylandia. Pero no, es Emprendilandia. Y lo he dicho bien ahora, ¿no? Emprendilandia, ¿no? De Valeria Bernardo, que está con nosotros. Y nada, nos va a contar, pues, cómo nace ese emprendimiento, finalmente, porque tengo entendido que son importaciones. Ojo, no exportaciones, sino importaciones. Y cómo poder traerlas de marcas reconocidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valeria? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, la verdad que súper bien. Feliz de poder estar acá. Y definitivamente que el fundar Emprendilandia ha sido, como tú dices, ¿no? Todo un sueño que no creía hasta dónde íbamos a llegar. Hoy por hoy, Emprendilandia es la comunidad número uno de importaciones en toda América Latina. Hemos sido reconocidos por tener el evento de importaciones más completo en español. Y la verdad que con este movimiento buscamos que cada vez más emprendedores, más empresarios busquen o vean las importaciones como una alternativa para que o puedan iniciarse un propio negocio con poco capital o puedan, si ya tienen un negocio, pues, aumentar sus márgenes de ganancia, ¿no? Teniendo contacto directo con proveedores del extranjero. Pero es difícil realmente importar porque, a ver, hay personas que dicen, ay, me voy de viaje, ¿no? Y encuentro cosas mucho más cómodas que las podría vender quizás en mi país. ¿Esto se maneja así de fácil? O sea, voy a algún lugar, compro cosas, y tengo un capital, y vengo y las vendo. ¿Y si no recupero? Claro, o sea, eso, por ejemplo, mucha gente hace y piensa que eso es importar. Cuando realmente esa no es la manera correcta. Porque, imagínate, no tú vas de viaje, ahí ya tienes que pagar pasaje, el hotel, la estadía, la comida y un sinfín de cosas. Cuando realmente uno puede importar desde la comodidad de su casa, o sea, con un celular o una laptop, tú puedes empezar a hacer negocios con proveedores del extranjero. Por ejemplo, si ahorita me encuentro, o me buscan en Instagram como valeria-bernardo-oficial, van a ver que yo publico mucho contenido gratuito, y ahí es donde les enseño cómo pueden importar de China, de Estados Unidos, de la India, de Corea, de Japón, de Panamá. O sea, realmente puedes conectarte con proveedores estando en la comodidad de tu casa. Y ese mito de que la gente piensa que los envíos son súper caros, es, como su mismo nombre lo dice, es un mito, es totalmente falso. Porque realmente puedes hacerlo con precios bastante económicos para que puedas tener un negocio rentable. O sea, uno puede encontrar, sí, quizás, bueno, también a los clientes, porque de hecho hay de todos los gustos, ¿no? Claro. Muchas veces uno tiene que empezar buscando, básicamente, qué tipo de productos también vas a importar, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, yo me enfoco mucho en enseñarle a mi comunidad, como te dije, tanto en Instagram o en TikTok, que me encuentran como Emprendelandia, me enfoco en crear contenido donde les enseño a buscar productos ganadores. ¿Por qué? Porque de nada te sirve importar si luego no lo vendes, ¿no? Si traes un producto que nadie quiere, pues no, yo me enfoco en que sean productos ganadores, como por ejemplo, te cuento que hace dos días llegó un contenedor que nosotros hemos traído con productos novedosos para este 2023, y mínimo a la venta... ¿Y de qué se tratan, perdón, que te interrumpa? Son surtidos, la verdad. Hemos traído de nichos para mascotas, accesorios, ropa, productos del hogar, tecnología. O sea, hemos traído de todo un poco. Hemos hecho un estudio para saber qué es lo que la gente consume más. Pero, por ejemplo, aquí, si una persona nos compra a nosotros como mayoristas y lo vende, mínimo va a ganar el doble o hasta el triple de su capital. Entonces, es ahí donde te das cuenta que iniciar en el mundo de las importaciones te permite generar ganancias de manera muy rápida y segura. Claro, porque muchos piensan, ¿no? Y dicen, no, pero, claro, de hecho, mi flete o, por ejemplo, mi paquete o por ahí la importación que yo hago, me va a costar mucho sacarla del puerto porque obviamente llega por el barco, entonces, o por avión, en algunos aspectos también. Pero hay un costo que pagar, ¿no? Sí. Y ahí se viene todo ese mundo, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo mucho para la gente que nos está viendo, que está empezando, muchos me preguntan, ¿no? Vale, ¿y cuánto es el capital que necesito para importar o qué me recomiendas? Pues, realmente, uno puede empezar hasta con 10 dólares. Porque, por ejemplo, yo tengo un caso de éxito de Camilo, que es un alumno nuestro, que él arrancó, estaba muy mal. O sea, había salido justo de una quiebra. O sea, no tenía capital para emprender. Ajá. Y, pues, yo decidí ayudarlo, ¿no? A enseñarle a cómo él podría importar. Y él lo que hizo con esos 10 dólares es traer tres relojes de China y los vendió por Mercado Libre, al precio que se vendía, ¿no? Entonces, lo que él hizo es comprar barato, venderlo al precio del mercado y así empezó este efecto bola de nieve, ¿no? Compraba, vendía. Compraba, vendía. Y hoy por hoy su negocio factura más de mil dólares, o sea, casi 4 mil soles al mes y él empezó con 10 dólares, ¿no? Tenemos ese tipo de casos. Hay que felicitarlo, ¿no? Realmente. Sí, en verdad. De verdad, que un abrazo desde aquí porque es que es valiosísimo, ¿no? Es súper importante porque, de verdad, comparación de otros años, yo veo que el tema del negocio ha crecido y este tema de importaciones, no solo importaciones, también de exportaciones, obviamente se está moviendo y con mucha gente joven. Y eso de verdad que me llama mucho la atención y me gusta porque yo tengo 45, o sea, yo hubiese querido que tengamos las habilidades o, de repente, las facilidades también o esas herramientas que tú das para poder importar. O sea, justamente por eso es que nació Emprendelandia, ¿no? Porque yo creé esto, creé este movimiento con el fin de compartir lo que a mí me hubiese encantado aprender o conocer cuando yo arranqué, ¿no? O sea, yo la verdad es que siento que me demoré mucho, pero considero que cada uno tiene un proceso. Pero para tener la información que hoy comparto, me hubiese encantado que alguien me la pueda enseñar cuando arranqué. Entonces, es por eso que tanto en mi Instagram como en TikTok, que me encuentran como Emprendelandia, me enfoco en subir, de hecho, todos los días contenido nuevo sobre importaciones, cómo encontrar proveedores confiables, cómo evitar estafas, porque como cualquier negocio también, he conocido mucha gente que por falta de información termina estafado en las importaciones. Por internet hay muchas estafas, ¿no? Sí, la verdad, sí. Por eso es que yo ahí les enseño el paso a paso para que puedan empezar a importar. Y retomando la pregunta anterior, pues yo recomiendo que mínimo inviertan unos 100 o 200 dólares para empezar, ¿no? Para que puedan tener una cantidad considerable de producto y puedan iniciar un negocio rentable. Entonces, supongamos, Valeria, si yo tengo 200 dólares y digo, bueno, a ver, los quiero invertir en algo. Voy donde a ti, te toco la puerta y te digo, Valeria, ¿qué hago con estos 200 dólares? Vale, enséñame, por favor. O sea, ¿qué es lo primero que puedo traer? O sea, guíame. Sí, mira, para eso yo voy a hacer algo para todos los que nos están viendo. Y es que yo, a raíz de Emprendelandia, decidí sacar un curso gratuito, un tutorial gratuito, donde les enseño a las personas a que hagan su primera importación. Entonces, para todos los que están viendo, vayan ahorita mismo, ingresen a mi Instagram, que me encuentran como valeria-bernardo-oficial, y me mandan un mensaje con la palabra curso gratis. Y yo les voy a dar el acceso a mi tutorial completamente gratis para que puedan empezar a hacer su importación. Quieren traer zapatillas de marca, ropa, tecnología, tal vez quieran traer, no sé, una tablet, un celular, pues todo eso, créanme que lo pueden traer preferiblemente a Estados Unidos a precios increíblemente bajos, ¿no? Entonces, me mandan un mensaje ahorita con la palabra curso gratis a mi Instagram y yo les voy a dar el acceso a mi tutorial para que puedan aprender sin problema. Ok, eso es para la gente que nos está viendo. Pero, por ejemplo, con este programa sale en señal abierta, también por operadores de cable y también por las redes, hay gente que va a verlo luego. Entonces, hay gente que se va a interesar. O sea, el curso normalmente, o sea, supongamos, si quieren conocer un poco más acerca de cómo importar, ¿cómo es? ¿Cuánto dura? No, mi tutorial gratuito que yo he creado para toda la comunidad son cuatro clases donde ellos van a poder, o sea, ya pueden ir viéndola, ven una y se desbloquea la siguiente, ven una y desbloquea, o sea, la pueden ir viendo donde quieran, a la hora que quieran, pero sí mi recomendación es que se enganchen un día en verlo porque tú sabes, ¿no? Estamos ocupados y estamos viendo el curso y de la nada salió algo que el trabajo, que los hijos, entonces yo sí recomendaría que lo puedan ver completo y créanme que con eso van a poder hacer su primera importación realmente. Claro. Y dime una cosa, bueno, claro, ustedes como guías de esos jóvenes emprendedores, o sea, que quieren importar, también al mismo tiempo usted se dedica al negocio también, o sea, de vender los productos que traen, ¿no? Claro, sí. Hace dos días nos llegó un contenedor que hemos traído de productos. Uy, casi me voy para atrás, ya, me voy con el árbol, me voy al árbol, sí. Emoción, ya. Y claro, sí, nosotros también hacemos el negocio como tal, ¿no? Que es importar productos, en este caso hemos importado de China y pues lo vendemos por nuestra tienda online. Tengo entendido que, por lo mismo que ustedes son conocidos, los llaman de otros países también. Han estado, tengo entendido, en Colombia y, bueno, próximamente van a estar en China. Sí, vamos a viajar. Bueno, hemos estado en Colombia, hemos estado en Perú, hemos estado en Panamá, bueno, hace poquito también acabamos de regresar de Colombia y el siguiente año vamos a estar en Chile, Ecuador, Panamá y China. Básicamente lo que nosotros hacemos es llevar nuestro evento, que actualmente, gracias a todo el trabajo que hemos venido haciendo, ha sido reconocido como el evento número uno de importaciones en habla hispana. Y este evento, que es el China Mastery, son dos días donde enseño absolutamente todo lo que tienen que saber para importar de China, Estados Unidos, la India, Corea, Japón y muchos países más. Entonces, lo llevamos a diferentes países para que las personas puedan aprender. Y en Panamá, que vamos a ir en marzo de 2023, estamos yendo con un grupo de emprendedores y con un grupo de empresarios a la Expo Comer y Expo Logística, que se da en Panamá en marzo, donde básicamente se reúne una feria con más de 600 proveedores para que uno pueda hacer contactos, pueda hacer networking. También vamos a la zona libre de impuestos en Panamá, donde, te cuento, no hace poco estuve ahí y compré unas zapatillas Nike por menos de 20 dólares, unas filas por 5 dólares. Hay liquidaciones muy buenas que valen la pena. Y esas personas que quieren ir, por ejemplo, a esa feria que se va a hacer en Panamá en marzo, ¿cómo es que deben de hacer? Necesariamente tienen que ser empresarios, pueden que estén comenzando y quieren anotarse. ¿Cómo hacen? Sí, o sea, para todas las personas que les interesa viajar con nosotros a Panamá, que va a ser en marzo, específicamente del 25 al 30 de marzo, me pueden escribir por Instagram, me escriben la palabra Panamá y yo les voy a dar el link para que puedan obtener todos los detalles. No necesitas tener un negocio actual, tenemos personas que han viajado con nosotros que recién están empezando y quieren ir a hacer contactos, conocer proveedores, aprender cómo importar de Panamá. Entonces, tenemos de todo tipo, gente que recién está empezando, gente que ya tiene un negocio, un emprendimiento, o mejor dicho, un emprendimiento, y gente que ya tiene una empresa que busca hacer networking, que busca conocer más proveedores, o incluso tenemos gente que quiere ir simplemente para comprar todo, todo lo que es liquidaciones en ropa, tecnología, todo, básicamente eso. ¿Cómo también? O sea, eso es presencial, ¿cómo también lo pueden hacer, como decía Valeria, aprenderlo, hacerlo por internet también, ¿no? Claro, claro. Con proveedores, con tiendas, con grandes marcas, ¿no? Correcto, sí. Y desde aquí, y claro, uno se conecta con marcas en Estados Unidos, en Panamá, en China, en la India y en otros lugares más, ¿no? Sí. De verdad que es bien bonito esto, o sea, qué bonito, es lo que todo... Pues sí, o sea, la verdad es que las importaciones a mí me cambiaron la vida. Mercado, yo me voy a cambiar de rubro, yo no sé qué hago acá, hablando a la cámara realmente, y no, no, la gente que está al otro lado, de hecho, que a veces quiere saber y conocer, y que uno lo informe, pero claro, dedicarse también ahora al tema negocio es clave, ¿no? Pues sí, la verdad que tener una fuente, una fuente de ingreso adicional, nunca cae mal. Exacto. Y ustedes, por ejemplo, porque tienes a tu hermano también, ¿no? Que se dedica a todo este trabajo, o tu esposo, ¿no? Sí. Tu esposo. Pero en sí toda la familia trabaja, ¿no? Igual se compromete, ¿no? Es así, ¿no? Sí, o sea, tenemos mucha gente que inicia negocios familiares, con socios, con amigos, o gente que inicia sola, ¿no? Claro. Pero yo les recomendaría que mi, digamos, mi recomendación sería que puedan arrancar viendo el curso gratuito, ¿no? Que vayan ahora a mi Instagram, valeria-bernardo-viajo-oficial, me escriben, y créeme que con eso van a tener una guía muy buena para que puedan comenzar en este mundo. Y estás en todas las redes, ¿en Facebook? Sí, me encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Emprendelandia, y de hecho TikTok es nuestra red más grande, ahorita somos más de 1.5 millones, y básicamente comparto contenido todos los días para que puedan aprender a importar. Ahí está el Instagram, valeria-bernardo-oficial, ingresan por ahí, te pueden escribir, y claro, hay que tener paciencia también para leer todos los mensajes, pues deben de ser ciertos los que entran, ¿no? Tienen bastantes seguidores, he visto, tienen miles de seguidores. Bueno, nos vamos, gracias, agradecerte realmente por haber venido.